El partidor Y partieron Por los palos Chaza en el primer lugar En el segundo abierto Gacela Preciosa Está a corta distancia Gacela Preciosa queda en la delantera En el segundo Chaza Que nuevamente pasa al primer lugar Va pasando a la segunda ubicación Ahora abierto Tee Off-Gol En el tercer lugar Quedó Jacinto Ike En el cuarto Give me a break En el quinto abierto El Bombardero En el sexto Superlindo En el séptimo Gacela Preciosa En el octavo La Ardiente Sigue en la delantera Chaza cuando ingresan a tierra derecha Cortó distancia Tee Off-Gol Y queda en el primer lugar Quedan 400 metros de carrera Tee Off-Gol Con dos cuerpos de ventaja Sobre Gacela Preciosa En el tercero Chaza En el cuarto abierto El Bombardero En el quinto Give me a break En el sexto Jacinto Ike En el séptimo Superlindo Cuando van a enfrentar Los últimos 200 metros Tee Off-Gol Aumentó su ventaja A cuatro cuerpos El Bombardero va pasando Al segundo lugar Tee Off-Gol Sigue en la delantera Con cuatro cuerpos A 66 kilos Ya no pierde más Y gana Tee Off-Gol En el segundo lugar Es estrecho Entre Give me a break El Bombardero En el cuarto quedó Jacinto Ike En el quinto lugar Lo define Saleche Gacela Preciosa En la penúltima ubicación Chaza En el último lugar Gran Pana